A la espera de que la Corte Internacional de Justicia de la Haya inicie la etapa oral y decisoria para resolver las dos últimas demandas que presentó Nicaragua contra Colombia, ya está listo el equipo jurídico del gobierno colombiano que podría presentarse a partir de febrero del 2020. Según anticiparon expertos, dichas demandas serían el reconocimiento de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas a favor del país centroamericano y el cumplimiento al fallo del 19 de noviembre del 2012, que le entregó más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar. En dicha dúplica, el equipo jurídico de Colombia presentó argumentos científicos, jurídicos e internacionales, indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua y la Corte debe rechazar su petición. Con el objetivo de reconocer la labor de cada uno de los que conforman el sector educativo en la isla, se llevó a cabo con éxito la noche de los mejores que premió merecidamente el desempeño, la calidad educativa, las instituciones educativas de docentes y alumnos. Un total de 40 estudiantes de las 8 instituciones oficiales del departamento recibieron el reconocimiento por ocupar los 5 primeros lugares en las instituciones. Asimismo, también se hizo reconocimiento a varios docentes y tutores del programa Todos a Aprender que apoyan procesos educativos para mejores prácticas en las aulas. Con un stand que agrupa la magia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el gobierno departamental se hizo presente en la nueva edición de Colombia Travel Expo en Medellín, feria encargada de la promoción del destino desde otras perspectivas enfocadas hacia la promoción del ecoturismo, la sostenibilidad, cultura y tradiciones y que además contó con el acompañamiento de la señorita San Andrés, Providencia y Santa Catalina Kimberly y Júquer Naranjo como representante de la mujer isleña. Más de 300 personas se dejaron contagiar de la vibra isleña durante las interpretaciones de las agrupaciones isleñas en tarima, además de aprender cómo se preparan las delicias culinarias típicas del departamento.